Freddy Sánchez, dirigente del equipo de San Lázaro, importante victoria para el equipo. ¿Sus impresiones luego de esta? Sí, fue un juego bastante batallado y los muchachos sabíamos de antemano la importancia del juego. Yo creo que los muchachos se han ido acoplando poco a poco, esperemos que sigamos y avance. Y ya, porque tenemos muchos muchachos que no han jugado en la liga y otros que no juegan con regularidad y a veces les toma tiempo adaptarse a este tipo de juegos rápidos. En un momento se vio un poquito perdida la ofensiva del equipo. ¿Qué estrategia utilizaste? Para poder venir desde atrás y ganar este partido. Sí, el armador nuestro estaba un poco desenfocado al principio del partido y Erick Meranz nos dio esa estabilidad en la posición uno que sabemos que él lo puede hacer y creo que ahí estuvo la clave para nosotros mantenernos pegados y al final sacar el juego. ¿Aspectos que mejorar para el próximo partido? No, no, seguir entrenando juntos y seguir adaptándonos al sistema de juego que queremos implementar y que los muchachos que son nuevos en la liga vayan cogiendo ese fogueo, como se dice, del balonceto dominicano.